Su enseñanza, su escuela y su ejemplo Nunca olvido sus buenos consejos Es mi padre un gran hombre y de aquí le mando mi respeto Soy un chavo pero fui creciendo en mi mente y hay conocimiento Y experiencias que pa' este trabajo me hacen un maestro Muratales, mi tierra y mi casa, tengo historias, no eran las hazañas Ahora más whisky, mujeres hermosas y muchas parrandas Cada hombre hace su camino, su propia vereda, su propio destino Yo a base de humildad mi cosecha son muchos amigos Felizmente disfruto la vida, lucho por lo mío, no conozco envidia Aquí traigo en mi hombro la amistad y todo el respaldo Del hijo del mayo Somos decreto norte mi amigo Por donde anda lo cuida tu gente Siempre al tiro con pasante puente Son dos hombres que no se doblegan, te miran de frente He recorrido varios estados, México y el país americano También se hacen muy buenos negocios con un italiano Cada hombre hace su camino, su propia vereda, su propio destino Yo a base de humildad mi cosecha son muchos amigos Felizmente disfruto la vida, lucho por lo mío, no conozco envidia En mi mente siempre está mi padre y sus buenos consejos Esos no se me olvidan Por reinos originales, su amigo está acá del norte Se llamó El Chavo Viejo Puro Cervantes ZL